Hola a todos moradores, hoy estamos en una guía de Fallout 1 y hoy vamos a conseguir un arma especial Es una de las pistolas únicas que lleva el juego y esta es la .223 ¡No, no, no, no! Ok, tengo que tener bastante cuidado con esta clase de cosas Bueno, como seguido, esta arma se puede conseguir en niveles bajos Entonces pues, si eres de nivel bajo y estás iniciando el juego, te recomiendo esta arma Es algo buena y pues depende más que todo de tu build con el que te vayas a armar Con que canción vayas a... digo con que canción no, sino con que arma vamos a hacer Entonces les voy a mostrar la guía, así que nos vemos allá Ok, primero que todo, esta arma se ubica en el eje y tenemos que hablar con un mercader Como podemos ver, aquí está el arma del acero, aquí está ciudad vertedero y aquí está el eje Creo que es un poco fácil de encontrarla Voy a entrar y vamos a ir de la entrada al centro de la ciudad Pero pues voy a hacer la ruta para los nuevos, ya que esta misión es para la gente que normalmente entra nueva al juego Ya que es un arma de niveles bajos Entonces vamos a ir por toda la ciudad por abajo Y bueno, como podemos ver, aquí llegamos al centro de la ciudad Aquí hay dos casetas Vamos a ir por acá por la izquierda para que podamos ver mejor Y vamos a bajar Como podemos ver, aquí hay un tip tipo en unas ruinas Y vamos a hablar con él Oye chico, puedes dejarme solo, ya tengo suficientes problemas Problemas, quizás pueda ayudarte Es una tragedia, créeme, nada como antes Tengo una pequeña granja fuera de la ciudad Hace algunos días una pandilla de piratas Y no sé dónde convirtió mi casa En campamento y mataron Mataron a Pugsley, mi burro Y me amenazaron de muerte si me te voy a volver Vamos a verle que nos vamos a hacer cargo de eso Y vamos a ir por allá Vamos, estamos aquí en la casa Les recomiendo que guarden partida Porque si son de nivel bajo Aquí bastantes enemigos Y es posible que mueran Ya que son fuertes para su nivel Aquí de hecho hay granquitas Y nada De hecho aquí encima está el cadáver del burro Entonces Les recomiendo que guarden partida Y una vez van a entrar a la casa Otra cosa que les recomiendo Es que usen el equipamiento de las granadas Ya que este puede ser muy útil O usar el factor sorpresa dentro del juego Además de tener compañeros Ok, vamos a ir por acá Y vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas Y al entrar me van a intentar atacar Como ven acaban de atacar a Tandy Pero pues Nada que sea complicado para mi de hecho Obviamente les recomiendo Que tengan bastante precaución Ya que esta gente es dura Un dato curioso Es que pueden lanzar Bombas por las ventanas Por si llegan a tener problemas con estas Ok, una vez hayamos terminado Tienen dos opciones Y la primera es sacar los cuerpos O directamente irse Y pues una vez que nos vayamos Solo tendremos que ir por acá Y nos teletransportaremos Y vamos a hablar con el tipo de nuevo Y ahora vamos a abrir nuestro inventario Voy a hablar algunas datos curiosas de las armas Y los requisitos de la misión Ya que esta misión tiene requisitos Esta se llama pistola del .123 Usa la misma munición Que su nombre me indica Munición de .123 Esta arma Hace un daño de 20 a 30 Tiene un alcance de 30 cuadritos Y así Estas son las estas De el arma Como podemos ver Tiene 5 balas dentro de su cargador Y demás Voy a contar unos datos curiosos Es que esta arma se lo sale en Palo Tuno Y New Vegas Y pues Ahí tiene una teoría relacionada Con el elegido Aunque no tiene mucho sentido Esta arma Se necesita mínimo Tener nivel 5 Para poder Hacer la misión Ya que Si no tienes el nivel necesario Para cumplirla Nos va a decir algo así como Debes tener Debes tener más experiencia Para poderme ayudar Y así Entonces nos echará Y tendremos que volver Con nivel 5 Vamos por ejemplo Mirar mi personaje Y yo ya soy nivel 9 Pero pues A nivel 5 Es un poco complicado Pero pues Aún así La podrían hacer Otras cosas Que decir del arma Es que esta arma Es única De estos juegos Y es un Rifle .223 modificado Y recortado Se trata de una arma única En su especie Fue hecha con Amor y destreza Y tiene Y pesa 7 libras Esta arma es un poco pesada Pero pues Es un arma buena Es una de las armas Únicas que podemos Encontrar Otra de las armas Únicas serían El Mouser Y también El Alim Blaster Esta es una de las Pistolas únicas Del juego Y esto sería Todo por lo que Todo acerca Del arma Como conseguirla Y algunos requisitos Bueno Sin nada más que decir Nos vemos En el Yermo El Alim Blaster El Alim Blaster